Desde el punto naranja ubicado en el sector Vistamar de Lechería, el dirigente opositor lamentó que Leopoldo López y los exalcaldes Enzo Escarano y Daniel Ceballos tengan más de un mes y medio que no ven a sus hijos. Una vez más, de forma sistemática la violación a los derechos humanos, este gobierno es autoritario, militarista, este gobierno no cree en ningún sistema democrático y eso es lo que ellos creen, eso le da mayor fuerza a Leopoldo López y todo aquel preso político que está en contra de este régimen. Instó al gobierno nacional a cumplir con el dictamen de la Organización de las Naciones Unidas al solicitar la liberación de los denominados presos políticos. Lo que siempre hemos hecho es llamar al pueblo pacíficamente a la calle y hay un dictamen de las Naciones Unidas donde pide la libertad de Leopoldo López, deben de respetarlo, vamos a luchar en eso y el pueblo está claro, Leopoldo López está claro, este gobierno sabe que minuto a minuto, segundo a segundo que tiene detenido a Leopoldo López, tiende a subirle las encuestas porque Leopoldo López su proyecto es la mejor Venezuela. Hasta la fecha Voluntad Popular ha recogido más de 15.000 firmas para solicitar la Asamblea Constituyente en el municipio Simón Bolívar. Por otra parte se conoció que hasta el próximo 2 de noviembre se extenderá la recolección de las rúbricas. Desde Barcelona, María José Vargas, Anzuategui Noticias.